La Jefatura de la Agencia Internacional de Energía solicitó a Estados Unidos a definir rápidamente si permitirá las exportaciones de petróleo o de otro modo la industria encontrará formas de evitar las restricciones. La Ley de Administración de Exportaciones de 1979 prohíbe la venta de crudo de Estados Unidos en el exterior, excepto a Canadá y a México, pero desde entonces la bonanza de la energía de exquisito ha hecho que el mercado energético de América del Norte dé un vuelco en solo unos pocos años. La directora ejecutiva de la AIE, María van de Joven, escribió en el periódico Financial Times que las leyes que restringen las exportaciones de petróleo en Estados Unidos podrían contener el reciente incremento en la producción interna de crudo. La AIE, que asesora a Estados Unidos y a otros 27 países industrializados, declaró que el alza de la producción estadounidense ayudará a satisfacer la mayor parte de la nueva demanda mundial en los próximos cinco años, lo que dejará poco espacio para que la organización de países exportadores de petróleo aumente la oferta. El referencial europeo del petróleo Brent es ampliamente considerado como el precio global estándar para el crudo tras desplazar al referencial de Estados Unidos. Con información de Reuters, El Economista TV. El Economista TV.